Hermanos, ¿saben quién es el perfecto maestro? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas como un maestro. El Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo. La sabiduría proviene de Dios. Nos da a conocer por medio de la revelación, la inspiración y la iluminación de nuestra mente, la iluminación divina. Es una obra extraordinaria, espiritual. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y vamos comprendiendo, entendiendo los versículos, la palabra nos va hablando, incluso muchas veces toca, afecta nuestras emociones y muchas veces hasta caemos en lágrimas porque estamos entendiendo y comprendiendo la revelación de Dios. Esto es muy difícil de poder explicarlo a una persona que no tiene ejercitado y desarrollado la parte espiritual. Pero para aquellos que experimentan y viven, se dan cuenta de que esto es verdad, de que es genuino, de que algo está ocurriendo en tu vida, de que vas en un proceso y en un progreso de menos a más y vas viendo los resultados en tu vida espiritual y te va apartando las cosas que te hacen daño, que no te convienen y vas volviendo a Dios hacia ese camino por amor a su nombre.